A la parrilla de enlace televisión llega el nuevo programa de Crescamos con información sobre los beneficios que presta esta entidad microfinanciera. Crescamos es una entidad microfinanciera que apoya a personas independientes. En Barranca Bermeja llevamos nueve años en el sector. Crescamos con más de diez años de apoyar el microempresario, especialmente en el sector rural, destaca en su programa de televisión las experiencias de quienes se han visto favorecidos con los créditos aprobados. Queremos contar las historias de éxito de nuestros clientes y dar a conocer el apoyo que Crescamos ha ofrecido a nivel nacional. ¿Sobre cuándo será emitido este especial programa y de por qué por enlace televisión se dijo? Porque es el canal preferido de los barranqueños y porque impacta socialmente en nuestra comunidad. Los miércoles a las ocho y treinta de la noche con repetición los días sábados a las ocho y treinta. Invitamos a toda la comunidad del Magdalena Medio a ver las historias de éxito que ofrece Crescamos S.A. La invitación está extendida a toda la comunidad a conocer de la emisión de Crescamos de su nuevo programa por enlace televisión.